Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí para daros las gracias a todos por esos 200 subs, en especial, bueno, a las 10 o 20 personas que me ven, ¿no? Pero bueno, quería mandar saludos especiales y también dar muchas gracias a gente como Dante, que es un tío de puta madre y un buen amigo, ¿vale? Y a Natalie, bueno, a Natalie, no, a Natalie ya la veréis, ¿por qué no? Y a gente como toda la gente de ITECLAN, que gracias a ellos he conocido a alguien muy especial para mí Y bueno, en especial a todos los que estéis ahí, ¿vale? Los que podéis ver los vídeos de vez en cuando o los que comentáis, que siempre les agradezco También felicitaros a todas las fiestas, ya que estamos casi a 25 ya, estamos a 22 y nada, poca cosa más Ahora os voy a torturar un rato por culpa de Natalie, como veis aquí, ahora intentaré que salga justo cuando estoy hablando una imagen, ¿vale? Como que me reta, ¿me estás retando a mí? ¿A cantar? ¿Qué te crees? ¿Que yo no canto? Pues canto, yo canto, oye, los que sangran son los demás Si sangráis por los oídos, les pedís responsabilidades, tanto a Natalie como a Prince Gun, ¿vale? Que es la que dirigí la canción, le pasé unas cuantas y dijo, ¿esta? Venga, pues esta A mí me da igual cantar una que otra, los que sangráis sois vosotros Bueno, espero que os guste esta otra Está demasiado alto ¡Gracias! 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 Se pueden vender, cualquier oferta es buena si quieres poner Y qué fácil es, abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame ver Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si pierdes la fe Cualquier esperanza es mala y no sé qué creer Pero olvídame Pero olvídame Pero olvídame Que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame ver Porque yo no tengo la culpa de verte caer Porque yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Que respirar Déjalo No seas un mendrillo y permite pasar Si no piensas estar atrás Tienes mucho barro que tragar Déjame ver Que yo no tengo la culpa de ver que caes Si yo no tengo la culpa de ver que Entre dos tierras estás No dejas aire que respirar Entre dos tierras estás No dejas aire que respirar 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 Oh, déjame ver, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos quiero hacer estar Si no dejas aire, hay que respirar Oh, oh, entre dos quieras estar Si no dejas aire, hay que respirar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh